Música Hola, 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 hola amigos de Youtube ¿Cómo están? Estamos aquí en un capítulo más de Injustice chicos Esto es entre nosotros, en este caso estamos con la siguiente, con Flash Y continuemos pues, no quiero hablar mucho Recordemos en el último capítulo, mataron, Superman mató a Luthor Así que bueno ¿Qué se puede hacer? Y aquí tengo un cargo Para que otro cargo Sigue loco este, sigue loco ¿Qué va a hacer ahora? Metrópolis y Gótica, los voy a aplastar, serán un ejemplo Luego, encontraré la dimensión de donde vienen los duplicados Ellos pagarán por interferir Espera, ¿ahora vamos a arrasar ciudades enteras? ¿A invadir mundos en otras dimensiones? Algún problema, Billy Bueno, sí Es una locura Ya es demasiado El mundo del hombre es incapaz de autogobernarse Nosotros pondremos orden No, no Tiene que haber un límite Aún para nosotros Especialmente para nosotros ¡Siete! No podemos hacer esto ¿Te volviste loco? ¡Luis nunca hubiese! ¡Sus! ¡Ay! 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 ¿Qué es esto? ¡Ay! ¿Qué, qué, qué carajos? ¿Qué carajos? ¿Cómo le mató? ¿Vieron? Ok, esa fue una muerte muy hardcore Traumante, digamos Alguien más Le atravesó el puto cerebro con la mirada de rayos Láser Cabrón Tomen el control de las transmisiones Quiero que todo el mundo vea esto Wonder Woman, Hawker, Adam Síganme Sinestro, prepara las fuerzas terrestres Joder Lantern, Flash Que Doomsday esté listo Ok Qué trauma, eh Está muerto, tío Está muerto Ay, ay, ay Era un niño, ¿cachan? Era un pobre niño Solo intentaba dar su opinión No entiendo Tenía razón No es para esto que estamos aquí Hicimos el trabajo Eliminamos el delito Billy no era un delincuente Él era... Una baja de guerra Una pérdida aceptable ¿Aceptable? Me convencí a mí mismo de que estábamos mejorando las cosas Escucha Pero no es así Ya no puedo hacer esto Se acabó Quieres morirte Esto no se puede acabar Tal vez no para ti Adiós, Hal Ay, no No te puedes ir Barry, no me hagas hacer esto Ay, Hal Por Dios Entiéndelo Vamos A ver este hombre Abajo, atrás uno Abajo, adelante uno Abajo, adelante dos A ver, uno así No sé si es nada, tío Concha de tu madre Algo Concha de tu madre No sé si Abajo, abajo cuatro A ver Timmy A ver, a ver, a ver Timmy ¿Qué es esta tontería? ¿Qué hace? Eres malísimo, Flash No pensé que eras tan malo, tío ¿Qué cosa? Puta madre A tres, adelante cuatro Es que me mata, tío Es que no es posible Es muy debilón, gasto Este hombre Mamacita 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 Y debemos ir atrás, cancha Ostras, la concha Se nota que es muy diferente De encontrar a este hombre Que Ostras Que el otro Tengo que hacer así Tío, dale Por Dios Pégale Ahora Ahora sí Vamos Finisher Bien, bien ¿Qué va a hacer ahora? Lol Mi Muerto Qué bien, eh En fin, ya está chévere No me diste opción Eh ¿Qué le haces al señor jefe? Rondy aplastará Rojito Ni siquiera lo intentes, Rondi. No, mira, es este tío. Este me mata de ahí, que vale. Este es de ahí que me revienta, eh. Lo vuelo. Lo atrás que es... Basta, basta, basta. Basta, basta. Eh, pero ¿qué pasa? Este grande es pederoso, eh. Me quiere agarrar. Ah, le maté. Qué suerte, tío. Justo le maté a Salomón. ¿Qué va a hacer? Uy. Uy. No. Joder, tío. Vamos. Bien, bien, bien. Ahora. Bien, me salió. Me salió, me salió. Ay, ay, ay. Bueno, siempre se ve la guía en la primera, ¿no? Ya se puede hacer. Ay, ay, tío. ¿Y este lugar qué es, eh? ¿Qué es eso, tío? Por ejemplo, ¿qué es eso? ¿Qué quiere hacer este hombre, tío? No. Me mató. Maldito. Muere ya. Vamos. Se da la vuelta al mundo. Está chévere el fin en serio, eh. El fin en serio está muy chévere, muy chévere. Muy bacán, como estamos en los países. ¿No le maté? Ay, ya, qué susto. Así que me lo iba a matar. Vamos. Me pasaron mucho los zombies. Adiós. Un flash. Creo que algo pasó con Green Lantern. Con Yellow Lantern. Los que reuní aquí son la élite. Los soldados más capacitados y pacientes de este planeta. La de ustedes. Es una misión heroica. Una misión que requiere que trasciendan su humanidad. Que personifique a los principios más altos de la Tierra 1. Obediencia. Orden. Control. Pero aquellos que desafían los mandos del alto consejero. Serán ejecutados sin reparo o vacilación. Al tipo le encanta su propia voz. ¡Atención, pelotón! ¡Fórmense! Voy a matar a los traidores. Algo así. No, no, no. ¡Lasito! Te lo pido. Muy bien, Sinestro. Basta de charla. Oh, shit. Sí. ¡Ya basta! ¡Uy! 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 ¡Adiós! ¡Flash! ¡Adiós! ¡Nos vemos! Bueno Capítulo siguiente ¡Ay! 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 ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Tranquilo Flashingo Deserción Flash Mal momento, ¿no te parece? Tienes razón, tendría que haberlo hecho antes Así es Flash Por fin piensas con tu cabecita No, tío, basta bastante ¿Pero qué hago con eso, tío? ¿Qué va con eso? Uy, seguro Tío, cabrón Y Perfecto No sé si será más rápido o algo así Abajo adelante uno Una gran cosa, ¿eh? Pero bueno Vamos ahí ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Hijo de tu! ¡Princha madre! ¡Ostras! ¡Basta! 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 ¡Coder! ¡Toma! 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 ¡Pen we lo pate a ver! Y ahora sí Me va a destrozar, ¿eh? Ay, ya está No, 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 si, tan... Ok, sí me sabrá ¿Para qué? ¡Pero yo también tengo mi poder! ¡Haiya! Me haya vuelto del mundo Este poder está muy épico Por eso lo haga cada rato Está de piquísimo, tío Veamos cuánto le baja Toma Y... La mitad de la vida casi A ver, p*** Hay que sastrear los cojones Vamos, ahora sí Un ratito voy a pegar a la nariz Siniestro, siniestro, tropido Tira una más Atrás, adelante, cuatro Más, más, más Tapillo, pincha ataque, no importa Atáquilo, ráquelo No puedo dejarte ahí tirado Pero quítale el anillo, pues, pelotudo Qué inteligente Ahora con una puta pirámide en vez de quitarle el pinche anillo A prevenir a los insurgentes Claro, genies Si yo quitéle el anillo y hiciera así ¿Sería todo? Oh, está muerta, Black Canary ¿Qué te parece, pajarita? ¿Perfecta como siempre? Ah, no La Black Canary de este punto está muerta De ese punto ¿Dónde está Batman? Mi Batman Anda por ahí, no siendo un asesino Por favor, Oroly, sabes que no puedes darme No era mi intención Ok Tienes que pensar rápido Para ser rápido Y ese pedazo, ¿eh? Y ese popó Vamos, 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 vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rrrra! ¡Rrrra! ¿Qué era eso, eh? No sé qué hace ¡Vaya! ¡Sienta el poder de mi inspiración! Soy como Magikar, pero en... En... ¡NiGa de la justicia! Tío ¡Vaya! ¡Jarra! ¡Sienta mi poder! ¡Yá! ¡Yá! ¿Qué va a ser? ¡Ven para acá, ven para acá! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esa es! ¡Y! ¡Ahora! ¡Rrrr! ¡Vamos, bien! A ver, a ver, a ver, a ver, basta Tío, basta ¿Qué era eso, tío? ¿Vieron? ¿Qué hice, tío? ¿Qué hice? ¿Tú ves? Hijo de chingada madre Te agarro Y finalmente Y finalmente Y vamos Ah, creo que estoy jugando Sí, esta es la que ya he visto Es la botella de Wadden Sí, sí he visto Sí he visto esto Y no se murió, qué suerte, tío Ah, no, sí se murió Qué bien Perfecto Oliver Queen, por favor, entiéndelo Necesito que me escuches Es en serio Gótica y Metrópolis Serán historia Y luego Muy interesante Ok, chicos Lo vamos a dejar por aquí, ¿ok? Este capítulo realmente que fue Flash Fue Flash, ¿eh? Este capítulo duró 14 minutos, más o menos 15 Por ahí Pero está bien, ¿no? Este capítulo de Flash Tendría que haber sido rápido, así que Lo vamos a dejar por aquí Wonder Woman Superman Creo que se acaba, no me acuerdo No lo sé Pero bueno Ha estado divertido Me ha gustado este capítulo Lo vamos a dejar por aquí Y también estuvo muy grotesco al principio, ¿eh? Esa muerte estuvo terrible Pero bueno Un saludo gigante Para todos, chicos Soy Rubudad393 Está en la pantalla Y nada más Un saludo Adiós, amigos Pueden decirme Tri ¿Cierto? Todos los que me dicen Rubudad esto Rubudad este otro Díganme Tri Es más fácil para todos Así que díganme Tri ¿Ok? Un saludo Y Adiós, amigos Bye Bye ¡Uh! ¡Suscríbete!